buenos días amigos buenos días como amanecen en este hermoso día hoy nos encontramos desde este jardín kinsler creo que así se pronuncia acá en lo que es sarchí norte y desde lo que es sarchí centro acá tan solo son 800 metros de recorrido que ustedes se pueden venir en un taxi pero hoy les voy a traer esta aventura de este hermoso jardín para que lo conozcan para que ustedes vengan y lo visiten con toda su familia y desde que usted va entrando ve mucha naturaleza y de hecho vean ese hermoso laberinto obviamente es algo pequeño pero es un lugar muy bonito con mucha naturaleza donde usted puede hacer el recorrido tantas personas como adultos como niños pueden hacer el recorrido en este hermoso lugar y vamos a hacer ese recorrido de ese laberinto para mostrárselos por lo que es al lado adentro es un sitio muy cerca de san jose así que no hay pretextos para no disfrutar de este hermoso verano vean y chequen eso todos los que son los senderos son senderos completamente es acto para toda persona incluso para adultos mayores y aquí estamos amigos míos entrando lo que es este hermoso laberinto no sé por dónde agarrar pero bueno vamos a darle vuelta a esto pero está muy bonito y llegamos al centro del laberinto y vean esto yo no sé si es la fuente de los deseos pero veo muchas monedas tiradas ahí me imagino que que es la fuente de los deseos y seguimos recorriendo este hermoso laberinto que acá usted se puede meter aquí hay zonas verdes pero la idea acá es recorrer todo este hermoso laberinto que esto si no me equivoco estas matas son como amapolas este jardín amigos míos cuenta con siete hectáreas de terreno y aquí hay más de dos mil plantas tropicales en este hermoso jardín este lugar es un lugar para los amantes de la naturaleza es un lugar para los amantes del paisajismo los amantes de la jardinería si usted le gusta todo eso pues este lugar tienes que venir a conocer este sitio es muy bonito para que usted salga de la rutina salga a respirar aire puro y a disfrutar con toda su familia vean ese hermoso río que se ve bastante limpio no sé si estará contaminado pero bueno está en medio de lo que es este recorrido este lugar está lleno de senderos de paz de tranquilidad donde se está en armonía con lo que es la naturaleza este lugar se ubica en la cuna de la artesanía acá en Sarchí que Sarchí es la cuna de la artesanía de acá de Costa Rica así que si usted también le gusta lo que la artesanía puede ir a visitar todo ese montón de artesanos que hay acá en lo que es Sarchí Norte y Sarchí Sur en este lugar amigos míos se permite el ingreso de alimentos y también el ingreso de su peludita mascota entonces si usted quiere traer a su mascota acá es completamente permitido el valor de este lugar anda en 3.500 los adultos y los niños creo que andan en 2.500 bueno los adultos pagan un poquito creo que son como por ahí de los 6 dólares si no me equivoco al tipo de cambio de hoy y continuamos y seguimos recorriendo todo este lugar que está bastante accesible para todas las personas y este cantón amigos míos se dedica a la agricultura, la ganadería, el turismo, la artesanía y todas esas cosas bonitas que podemos encontrar en este lugar como también es la lechería pero lo que más resalta Sarchí es por su artesanía y todos sus muebles que hacen acá los artesanos que contarles que este cantón de Sarchí es el número 12 de la provincia de La Juela y tiene 5 distritos y ya nos subimos amigos míos nos subimos en esto que es una especie de tarima aquí arriba y les voy a mostrar como se ve aquí toda la vista desde acá desde lo más alto vean desde esta parte que es más alta la vista que tenemos es hermosa ahí vemos muchas familias disfrutando tomándose sus selfies y sus fotos disfrutando de este bonito lugar lleno de armonía con la naturaleza y vean esa hermosa cascada artificial y pueden ver todos los alrededores como hay personas incluso allá sentadas comiendo y contarle amigos míos contarles que esta zona es una zona fría y si son las partes más altas de acá de este lugar de Sarchí es todavía el clima mucho más frío que acá pero es bastante bonito que creo que esto se llama Hortensia no sé si estoy equivocado por acá hay bastantes en todo el recorrido que he hecho he visto muchas de estas hermosas flores todos estos senderos son bastante seguros acá no hay problema de que te vaya a morder una serpiente o que te vaya a pasar algo la verdad es que no aquí les muestro todo el camino y esta belleza de esas palmeras salgamos amigos salgamos a conocer Costa Rica y todas estas bellezas que nos ofrece este hermoso país no esperemos a mañana no salgamos a conocerlo hoy porque el mañana amigos míos es incierto y les muestro estos hermosos como arcos que están adornados como con este vejuco que hecha esa flor muy bonita no sé qué será pero vea este esta pasada o esta entrada es magnífica vea esas hermosas flores aprecien toda esa hermosa floración que estas plantas creo que son chinas bueno yo las conozco así aunque hay variedad pero vea qué hermosura y qué le estás pareciendo amigos míos qué le están pareciendo este hermoso lugar les está gustando bueno espero que les esté gustando a como a mí me está encantando nunca había venido acá de hecho es la primera vez que estoy acá pero les se las recomiendo de verdad que vengan con toda su familia a disfrutar de la naturaleza bueno vamos a seguir explorando estos senderos que este no sé a dónde es que nos lleva pero bueno vamos a seguir este conociendo este bonito y bello lugar en este lugar hay ranchitos hay lugares zonas verdes donde hay espacios exclusivos para que usted se siente a disgustar su comida lo que usted haya traído acá el lugar está bastante bonito bastante bonito bastante accesible todos los que son los senderos y los recorridos no sé para dónde van estos senderos antes me metí a otro sendero más sucio y resulta que ya era un camino como que va para la finca ya me salí totalmente del jardín pero seguimos conociendo cada rincón de este hermoso jardín Kitzler o Kinsler algo así se pronuncia la cosa es que aquí continuamos chau 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 Gracias por ver el video. Y amigos, desde el Jardín Kinsler nos despedimos con este hermoso laberinto a mis espaldas. Nos vemos en una aventura más.